Hola, recientemente les hemos compartido con mucha felicidad que ya está disponible la app de JFK. Hemos hablado de sus beneficios, de los componentes de seguridad, así que ya estamos listos para empezar a usarla. Por eso en este capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos, vamos a presentarles un paso a paso de cómo descargarla y empezar a disfrutar de todos los beneficios de la aplicación. Bienvenidos. JFK viene apostándole a los canales virtuales pensando en el bienestar de nuestros asociados y ahorradores. Por eso este mes tenemos una excelente noticia, es que salimos con nuestra app móvil. ¿Qué significa esto? Que JFK le viene apostándole a otro canal digital pensando en nuestros ahorradores y asociados. ¿Qué tiene la app móvil? Podrás realizar transferencias a tus productos de ahorro entre cuentas de JFK y a otras entidades financieras. Podrás bloquear tu tarjeta de débito, consultar el estado de tu crédito, realizar o solicitar una cita en una agencia, ya sea para asesoría en productos, actualizar tus datos. Y lo más importante de todo es la seguridad que tiene al momento de realizar nuestras transacciones. A partir del mes de abril podrán encontrar nuestros asociados y ahorradores nuestra app móvil, la cual podrán descargar en la tienda de App Store y Play Store. Ingresa a la tienda Play Store. Busca JFK Móvil. Haz clic en Instalar. Luego selecciona Abrir. ¡Eso es todo! Así de fácil podrás vivir la experiencia de tener la cooperativa en tu celular. Ingreso a la app con mi usuario y contraseña. Le digo siguiente. Voy a recibir un código OTP, el cual me sirve como un segundo factor de autenticación para el ingreso. Digito los números. Le digo ingresar. Ahí ya entro al Home de la aplicación, donde me permite visualizar los productos que tengo actualmente en la cooperativa. También tengo la opción de ocultar los saldos. Pensando en la seguridad del dinero de nuestros clientes y en la aplicación, la app contará con un segundo factor de autenticación, que es el código OTP, al igual que la clave dinámica al momento de realizar cualquier transacción. Tenemos una invitación muy cordial para todos nuestros asociados y ahorradores para que ingresen a la tienda de App Store y Play Store y descarguen ya nuestra app móvil. Recuerden que el paso a paso para descargar la app lo pueden consultar en la página web de JFK o también pueden volver a ver este capítulo en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.